¿Quién le hizo eso a tu sobrina, Rodríguez? Nadie, si cuando yo salí, estaba el camión y la atropelló. ¿A la nena la violaron? ¿Lo sabías eso? ¿Fueron ustedes? No, no, hombre, ¿qué es eso? ¿A Rojas lo conocés? Sí, es un amigo. ¿Es amigo tuyo? ¿Y estaba el día del hecho? Sí. ¿Estaba él? Sí.